Mis queridos amigos, amigas, una receta más en cocina familiar. Hoy os voy a enseñar una de esas recetas básicas que os servirá para hacer otros platos. Os voy a enseñar cómo se hace una salsa cremosa de champiñón. A partir de ahí, espero que me dejéis mensajes, comentarios, diciéndome en qué la utilizaríais vosotros, con qué otros ingredientes y qué haríais con ella. Vosotros me iré a la salsita y me decís, pues yo haría esto, yo haría lo otro, a ver qué cantidad de días me aportáis. Apuntadme bien los ingredientes y enseguida empiezo a cocinar. Vamos a picar el ajo, que ahora mismo tampoco importa que sea un poquito más grande, un poquito más pequeño, porque esto luego lo vamos a triturar. O sea que no debe preocuparnos en exceso. Vamos a sofrir un poquito el ajo en la mantequilla y cuando empiece a dorarse, le añado estos champiñones que tengo ya picaditos aquí. Picaditos en tozos pequeños para que se nos haga antes, porque ya os he dicho que lo vamos a triturar luego. Así que nada, empezamos con nuestra dosis de paciencia en la cocina. Acordaros que es el ingrediente más eficaz, la paciencia, la organización, el cariño. Si queréis cantarle, le cantáis, pero sobre todo paciencia. Vamos a ponerle ya los champiñones troceados. Y esto lo vamos a cocinar 5 minutos. El champiñón en 5 minutos le basta y le sobra para cocinarse. Si no tenemos más tiempo, estaremos cocinando lo demás. Así que nada, 5 minutitos y volvemos. Venga, ya tenemos cocinado el champiñón. Vamos a ponerlo aquí en este vasito mezclador, donde vamos a añadir nata y lo vamos a triturar. Porque luego está esta salsa cremosa de champiñón. Lo que tiene es que va a estar con todo el sabor por dentro y no los vamos a ver. Y vamos a decir, ¿a qué sabe esto? ¿a qué sabe esto? Pues al champiñón. Pero no se lo digáis a nadie. Ya veréis qué sorpresas se dan. Un poquito de agua y venga. Bien trituradito. Vamos a poner la salsita ya otra vez en la sartén. Y ahora vamos a cocinar un poquito para reducirla. Como podéis ver, todavía está muy caldosita. Pues vamos a dejar que se reduzca un poco y luego ya la utilizaremos. No os preocupéis. Pues ya tenemos aquí la salsa hecha. Bien espesita y con aroma quizás le falte una pizca de sal, que no le he puesto nada. Un poquito de sal. Al gusto esto siempre, ¿eh? La sal cada uno que le ponga como le guste. Y nada, voy a apagar el foquito ya, que esto lo tengo ya bien tirado. Oye, mirad, mirad, mirad. Mira qué pinta. Mira qué espesita, ¿eh? Qué rica está esta salsa. Pues nada, ya me contaréis con qué la vais a utilizar. Porque la vais a autorizar es una orden. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.